A Moflady Vysiatov se le puede llamar una de las personalidades más legendarias de la Gran Guerra Patria. Se trató de un incansable combatiente durante la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental, desde las primeras batallas donde hubo tremendas derrotas, hasta la batalla más sangrienta de la historia en Stalingrado, y en las ofensivas finales sobre Alemania al final de la guerra. Fue él quien estrechó la mano del general estadounidense Alexander Boling, cuando se encontró con éste en el elba. Durante su vida no recibió el título de héroe de la Unión Soviética, pero recibió la orden de la Legión de Honor al Mérito por parte del presidente estadounidense Harry Truman. Comencemos con un breve resumen sobre su interesante vida. Recuerda que publico contenido todos los días. Dale like y suscríbete. Activa la campanilla para que recibas diario la notificación del programa correspondiente. Movladi Visiatov nació en 1913 en una familia campesina chechena, en el pueblo de Nishninaur. Movladi abandonó su lugar natal en 1932. Fue entonces cuando fue llamado al servicio militar. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Visiatov logró graduarse de una escuela de caballería, después de lo cual sirvió durante algún tiempo cerca de la frontera, no lejos de la fortaleza de Brest. Movladi se vio envuelto en la Gran Guerra Patria, ya con el rango de capitán. En los primeros días de la guerra, de los más difíciles debido al avasallante avance alemán, fue un distinguido combatiente. En la batalla cerca de Kyrdán, en Ucrania Occidental, del 18 al 22 de julio de 1941, el escuadrón recibió la orden de atacar. A pesar del intenso fuego enemigo, siendo comandante de escuadrón, Visiatov dirigió personalmente a sus hombres para atacar, capturó varios puestos de avanzada y se introdujo en las defensas enemigas. En los días siguientes, el escuadrón repelió tres veces los ataques de los alemanes. En estas batallas, el capitán Visiatov mostró valentía personal y resultó herido. Por su valor y coraje, fue galardonado con la orden de la bandera roja. Habiéndose recuperado de su lesión, Visiatov regresó al servicio. Fue enviado a la 114 División de Caballería Chechena Ingush, formada en Groshny, en 1942. Pero pronto se disolvió y se creó el 225 Regimiento de Caballería Checheno Ingush Voluntario y una división separada sobre su base. Mofladi Visiatov fue nombrado jefe de personal del regimiento y dos meses después se convirtió en su comandante. El regimiento de Visiatov participó activamente en la legendaria batalla de Stalingrado. Desde el comienzo de las hostilidades, el regimiento participó activamente en esta. Fue incluido en las operaciones de los accesos distantes a Stalingrado. El 3 de agosto de 1942, el regimiento de Visiatov, que cubría la retirada de las tropas soviéticas, fue atacado por unidades del 78 cuerpo de tanques alemán del IV Ejército Panzer, cerca de la ciudad de Cotelnicovo. Durante la batalla, cuatro tanques enemigos fueron inutilizados y decenas de alemanes fueron abatidos. El regimiento, sin embargo, sufrió grandes pérdidas de personal. Bajo la presión de unas fuerzas enemigas superiores, apoyadas por la aviación, el regimiento se vio obligado a retirarse. En el curso de más combates en Stalingrado, el regimiento sufrió aún grandes pérdidas. Dado que el enemigo había avanzado profundamente en el Cáucaso del Norte, no había oportunidad de reponerlo desde la región Checheno-Ingusetia. Por lo tanto, el comando decidió crear dos divisiones de caballería de reconocimiento a partir de los restos del regimiento, e integrarlas en el IV Cuerpo de Caballería, bajo el mando del teniente general Shabkin. En 1944, Moflady Vysiatov fue nombrado comandante del 28º Regimiento de Caballería de la Guardia. Rápidamente fue enviado al campo de batalla y luchó en los frentes bielorrusos y en Polonia. Pero se distinguió especialmente durante la ofensiva del 27 de abril de 1945, donde la vanguardia de la división en cooperación con regimientos de tanques y artillería, rompió las defensas enemigas en el área de la ciudad de Shvet, capturando el asentamiento de Hamelpring y la ciudad de Reinsberg. En sólo dos meses de lucha, el regimiento abatió, capturó e inhabilitó a 2.340 soldados y oficiales alemanes. Destruyó siete tanques, seis cañones autopropulsados, ocho ametralladoras pesadas, seis transportadores, una batería, tres cañones, seis ametralladoras ligeras, un marco y muchos otros equipos militares. Los trofeos de combate del regimiento constituyeron todo el arsenal de armas del regimiento de rifles del enemigo. Los guardias a caballo liberaron a decenas de miles de soviéticos prisioneros y a otros aliados del cautiverio alemán. Durante dos meses de batallas obstinadas y sangrientas en Prusia Oriental y Pomerania, los soldados rasos, sargentos y oficiales del regimiento, como toda la división y el cuerpo, recibieron la gratitud del alto mando cuatro veces. 615 soldados, sargentos y oficiales recibieron órdenes del gobierno y medallas. A principios de mayo de 1945, Mofladi fue partícipe de uno de los hechos simbólicos más importantes de la guerra. Junto con sus combatientes, fue al río Elba, se reunió con las tropas estadounidenses y fue el primero en estrechar la mano del general Bolling. Según la tradición, los comandantes se dieron obsequios. Visiatov entregó un caballo a Bolling y Bolling dio a Visiatov un jeep del ejército estadounidense. Bolling entregó a Mofladi Visiatov en nombre del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, la orden de la Legión de Honor al mérito. En la presentación del premio, Bolling destacó las hazañas heroicas de Visiatov relacionadas con las operaciones de los aliados y también mencionó que el líder militar soviético, descuidando su propia seguridad, participó en la ofensiva que terminó con la derrota de los ejércitos alemanes y propició un encuentro con las tropas estadounidenses en el río Elba. Vale la pena señalar que la orden de la Legión de Honor al mérito es uno de los premios más altos en los Estados Unidos. Sin embargo, la dirección soviética debido al escenario inmediatamente posterior al final de la guerra tendría una opinión no tan positiva de esta condecoración a su héroe. Mofladi Visiatov fue también nominado para el título de héroe de la Unión Soviética tres veces, pero en cambio recibió la orden de Lenin. Debido a la notoria quinta columna, no la recibió, al menos durante su vida. Después de la guerra, el legendario comandante fue exiliado a Kazajstán. Posteriormente regresó a su Chechenia natal en 1960. Después de regresar de la deportación, vivió en la ciudad de Grozny. Es el autor del libro Desde el Terek hasta el Elba, Memorias del excomandante del regimiento de guardias sobre la ruta de combate durante la Gran Guerra Patria, que se publicó en Grozny en 1966. En 2013, el libro se reimprimió. Mofladi Visiatov murió el 23 de mayo de 1986. Fue enterrado en el pueblo de Naterechnoye, en justicia a su persona. El 5 de mayo de 1990, cuatro años después de su muerte, Visiatov recibió el título de héroe de la Unión Soviética, póstumamente. Sin duda, la vida de este héroe de la Unión Soviética nos habla de cómo las circunstancias, a pesar de la diligencia invertida por uno mismo, pueden superarnos completamente. Pero no por eso la historia del patriota Visiatov deja de ser verdaderamente memorable. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.